Debo comentar que me alegra ver cosas como esta, y tal vez os estéis preguntando, ¿como qué? Pues como este juego completamente gratuito para Android. Cuando digo completamente gratuito, me refiero a completamente gratuito. No hay pagos integrados dentro de la propia aplicación, un juego en completo castellano de Latinoamérica, y que vamos a disfrutar en el canal. Tiene una duración estimada este juego de 10 minutos, una novela visual. Pero este creador, al cual de verdad yo creo que hay que darle apoyo, al menos comentar qué cosas nos gusta, qué cosas no, para que lo pueda mejorar. Vamos, que tiene otro juego más. Y el otro juego sí que tiene una duración de 40 minutos y varios finales. Este también. Creo que tiene tres diferentes. Vale, voy a leer un poco lo que comento. Dice, este juego graba de forma automática tu progreso, por lo que, por favor, responda a cada pregunta de forma consciente, ya que no es posible regresar a decisiones pasadas a menos que el juego termine. Vale. Capítulo 1. Como vuelvo a repetir, 10 minutos de duración estimado es lo que tiene este juego. Así que, a ver, voy a bajar un poco el volumen, por si acaso se escuche muy alto. Vale. Yo creo que así está bien. Si se escucha muy poquito, os pido disculpas. Venga, vamos para allá. Siete días antes de morir, me sentía tan bien, ¿quién pensaría que en siete días todo cambiaría? Ahora, como cada día aún me encuentro dormido. Pero... Pero ahora podemos nosotros interactuar, porque ya estoy por aquí. Y perdonad si veis por aquí algo raro, ¿vale? Es el cursor. Estoy emulándolo ahora mismo para poder grabarlo. Nos llamo nuestra madre. Como siempre, el celular me despierta con la llamada de mi madre. Suele llamarme todos los días a la misma hora. Es casi como si fuera mi despertador. Le debo algo de dinero, así que suelo ir a visitarla para hablar de ese tema. Pero hoy tengo otras cosas que hacer. Hoy, tengo que ir al hospital. Vale, pues... Vamos a la puerta. Este es justamente la que creo que es el otro juego que tiene, ¿vale? De misterio, suspense. Incluso con algún que otro momento de miedo. Yo no lo he jugado, pero es lo que comento en la propia tienda. Vale, vamos a ver. Hola, ¿cómo te encuentras? Lo siento. No digas eso. Y si este es lo correcto. Pero... Aún así estás aquí. No hablemos de eso, por favor. Necesitas recuperarte. Debe costarte una fortuna pagar un hospital como este. Yo... Simplemente no sirvo para nada. No digas eso. Solo recupérate, ¿sí? Es tan frágil. ¿Qué sería de su vida si yo muriese? Un mes lejos de mí y la encuentro en el hospital. De seguro que sin mí, ella moriría de pena luego. O eso me gustaría pensar. Bueno. Bueno. Eso de me gustaría pensar... Yo prefiero no pensarlo porque no suceda. Pero... Pero bueno. Esto... Te ves bien. Tú también. El azul va contigo. ¿Y cómo vas en el trabajo? Bien, bien. El jefe me está presionando un poco, pero... Creo que es porque me quiere ascender. Qué bueno. Eres el que merece ese ascenso más que nadie. Y termine el día en el hospital. Capítulo 2. Seis días antes de morir. Llamas de nuevo madre. Solo podemos colgar. Hoy tendré que visitar a mi madre. Me agrada estar con ella. Pero últimamente está criticándome mucho. Bueno... Vamos a ver qué sucede. Simplemente con pulsar en... Lo que viene a ser la pantalla táctil. Supuestamente ya iría bien. Bueno. Hola, ama. Llegas tarde. Lo siento. Había mucho tráfico. ¿Un domingo? ¿Un domingo? Sí. Es que me perdí un poco por esta zona. Ay, ay. Si vinieras más seguido a visitarme. Ya te dije, ma. Que tengo que trabajar. Claro, claro. Tienes que ser un chico responsable. Sí. No te preocupes. Con el pago de este mes me alcanza para pagar la deuda. Mi madre es siempre muy seria por fuera. Pero soy lo que más quiere. Después de todo, cuando necesité el dinero para pagar el hospital de mi ex esposa, ningún amigo estuvo disponible. Pero ella no se la pensó dos veces. Ya estoy por los 30 y sigue cuidándome como si tuviera 5. ¡Ay, las madres! Si muriera hoy, de seguro, ella también moriría de pena. Madre mía. Cinco días antes de morir. Nuestra madre... Oye, ¿en serio? Ponte un despertador, ¿vale? Hoy tengo que ir al trabajo. Trabajo en una de las tiendas de ropa más importantes. Soy un diseñador de moda. Recuerdo cuando me gradué. Mi madre estuvo tan contenta. Soy el primer profesional de la familia. Esta carrera lo era todo para mí. Aunque últimamente pienso mucho si vale la pena dejar que el trabajo ocupe más espacio que la familia o el amor. Bueno, de todas formas tengo que ir a trabajar. Pues vamos a trabajar. Buenos días. Buen día. Ella es Aisa. Es muy joven. Creo que aún está en la escuela, pero ya trabaja con nosotros haciendo tarea sencilla. ¿Y cómo estás? Esto... vale. ¿A qué te refieres? Es que corren rumores. ¿Cuáles? Bueno, estás faltando mucho estos días y me han dicho que paras en el hospital. Bueno, sí. Los chismes vuelan muy rápido. La gente anda preocupada. Es mi esposa... Exesposa. Está enferma y voy a visitarla. ¿Qué? ¿Pero ella no fue la que te abandonó? ¿Qué entrometida esta chica? Cosas de mayores, niña. Mejor cambiemos de tema. Lo siento, lo siento. Tienes razón. Entonces al final comprará el anillo. ¿El anillo? Ah, claro. El anillo. Uno de los motivos por los cuales estuve tan metido en el trabajo. Es porque estaba ahorrando dinero para comprar un anillo. Quería pedirle a Fita que nos casáramos por lo religioso. ¡Qué irónico! Trabajé mucho pensando en ella y terminé alejándola. ¡Madre mía! Hey, ustedes dos llegan tarde y se ponen a conversar. Vengan a trabajar. Lo siento, jefe. Ya vamos. Bueno, capítulo cuatro. Cuatro días antes de morir. Madre nos llama. Colgamos el teléfono. Bueno, tengo que decidir a dónde ir. Me gustaría visitarla nuevamente al hospital. Sinceramente, la extraño. O pasar por la casa de mi madre. Debe sentirse sola. Aunque si hago eso, posiblemente me terminen despidiendo y no podré comprar ni pagar nada. Ellas cuentan conmigo. Joder. Vale, pues yo creo que esto ya va a ser en plan de toma, en fin, como estoy viendo, de decisiones. Ahora realmente es cuando ya aparecen a partir del cuarto día. Esto es complicado porque es que realmente te ponen contra la espada en la pared. Es decir, es como preguntarte a quién prefieres, a papá o a mamá. Yo creo que todos los aspectos son importantes. Yo, en mi caso, enfatizo en lo que viene a ser la familia y el amor. El trabajo también es importante porque, en fin, hace falta poder costear ciertas cosas, ¿no? Bueno, pero... Voy a ir ahora a casa de madre. ¿Nuevamente por acá? Sí, quería ver cómo estabas. Bien, bien. No te habrán despedido del trabajo, ¿no? No, no, claro que no. Todo va bien. Qué bueno. Capítulo 5. Tres días antes de morir. Madre, nos llama. Colgamos. Bueno, tengo que decidir a dónde ir. Me gustaría visitar nuevamente al hospital. Sinceramente, la extraño. O pasar por la casa de mi madre debe sentirse sola. Aunque si hago eso, posiblemente me terminaré despidiendo y no podré comprar ni pagar nada. Ellas cuentan conmigo. Vale, pues vamos a ir ahora una vez al trabajo, luego al hospital. Y a ver qué es lo siguiente. ¿Y cómo va? Bien. Me gustaría pedir unas vacaciones para pasarla con la familia. Con tantas faltas de los meses pasados, mucho... ¿Qué te lo van a dar? Capítulo 6. Dos días antes de morir. Madre, nos despierta. Colgamos. Y ahora voy a ir al hospital. Aunque... Muy mal. Yo entiendo el amor. Entiendo que se pueda sentir afecto y tanto cariño por una persona. Pero hasta el punto de enfermar y estar en un hospital por... Por algo así... No. O sea, no. Porque la vida continúa. Y porque la persona que te quiere no le gustaría verte tampoco ahí. Vamos al hospital. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes? El doctor dice que ya pronto saldré. Me alegro mucho. Te ves cada día mejor. Gracias. Todo gracias a ti. Bueno. Capítulo 7. Siete días antes de morir. Queda un día antes de morir. Es decir, que este día puede ser en plan de... Fatídico. ¿Sabéis? Y... Esto es lo mismo. Yo... Voy a ir a la casa de la madre. Oh, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿pero estás seguro que todo está bien en el trabajo? Sí, no te preocupes. Todo está solucionado. Me alegro. Tú sabes que una nunca deja de preocuparse. Lo sé. Por cierto, ya que estás aquí, ¿podrías ayudarme a guardar una cosa que compré? Sí, claro. Y se las compras para todo este mes y ya no alcanzo los cajones de arriba. Claro. Por cierto, ¿cómo vas con Afe? No lo sé, la verdad. Pues es una buena chica y ya estoy algo vieja. Quiero nietos antes de morir, ¿sabes? Aún te queda mucho por delante. Pero a nosotros no. Fue un día agradable cuando no está intentando ordenar mi vida. Conversar con mi madre es agradable. Bueno, ya tienes que irte a casa. Son cinco para las ocho. Y aún tienes trabajo mañana. Bueno. Capítulo final. Aunque, wow, que lo lleve todo en silencio y que no se lo diga a los seres queridos, yo creo que también... A ver, no lo sé, pero... Yo lo haría. Yo lo haría, seguramente. Está descansando. Suena un... Desconocido, ¿no es nuestra madre? Número desconocido. Contestar. Buenos días, ¿quién habla? Jefe. Bueno, te llamo el trabajo. ¿Qué hora crees que es? Ah, jefe, lo siento, ya estoy por llegar. Ya ni te molestes en venir. Pero, jefe. Hoy teníamos la reunión más importante de todas. Y la arruinaste. Jefe. Bueno, si estamos a punto, en fin, de fallecer, no creo tampoco. ¿Pero qué hora es? Maldición, son las cuatro. ¿Cómo es que no me levanté? Nunca había tenido problemas para llegar. ¿Ahora qué hago? Nuevamente, número desconocido. Baja al hospital. Contestar. Hola, jefe, estoy muy apenado. No, doctor. Ay, Dios mío. ¿Disculpe? Espérate, pero nuestra madre no nos ha llamado. No me digas que tengo el peor final de todo. Lo siento, pensé que era otra persona. Entiendo, le llamo del hospital central. ¿El hospital central? ¿Le habrá pasado algo a Fita? Sí, ¿está todo bien? ¿Usted es el hijo de la señora Vesta? Ay, Dios mío. Sí. Lamento informarle que su madre acaba de fallecer. No me lo puedo creer. Ay, Dios mío, no me lo puedo creer. Eso no... Hostia, mamá. Un día después de morir. ¿Sabe? El otro día estaba muy enojado. Olvidé lo que le dije. No se oye por lo que estaba pasando. Tómese unos días libres y regrese cuando pueda. Lo siento mucho. Lo siento. Era una gran mujer. Mis más sentido pésame. Nunca lo olvidaremos. Lo sentimos. Solo un montón de palabras sin sentido. Pero... Hostia. O sea, yo pensé que el que iba... No entiendo. ¿Tú no dirás nada? ¿Existe alguna palabra que te haga sentir mejor? No. Entonces no. Si no vas a decir nada, ¿para qué viniste? Lo siento. No quise... No te preocupes. No viene para que escuches lo que ya sabes. Viene para oír lo que necesitas decir. ¿Sabe? ¿Sí? ¿Cómo murió? Los doctores dicen que se desmayó en su casa. Sí. Aproximadamente a las 8. Oh. Estuve agonizando hasta el día siguiente cuando alguien llamó a la ambulancia. Ay, Dios mío. En serio. No fue tu culpa. Pude haber estado allí. Capítulo 10. Dos días después de morir. Tres días después de morir. Cuatro días después de morir. Cinco. Seis. Siete. Sesenta días después de morir. Ay, Dios mío. En serio. Esto no me lo esperaba. Me acabo de romper toda. Levántate. Ah. ¿Qué haces aquí? Vine a ver cómo estás. Ah. ¿Cómo entraste? Aún conservo un duplicado de la llave. Claro. ¿Y cómo te encuentras? Bien. ¿Y tú? Pues hace unas semanas me dieron de alta. Ah, lo siento. Debí haber ido. No te preocupes. Pensé que necesitabas estar solo. Gracias. ¿Y qué te pasa? ¿A qué te refieres? Ya van dos meses. Deberías salir. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué crees que pensaría si te viera así? Ese es el problema. ¿A qué te refieres? Pues a que no lo puede ver, chica. No sé qué pensaría. Tal vez esto pueda responderte. ¿Qué es? Estaba entre sus pertenencias en el hospital. Como nadie los recogía, me lo enviaron. Tal vez solo sea casualidad, pero... Dicen que cuando una persona está por morir, siente resignación o negación. Creo que ella solo se preocupaba por tu futuro. La vida pasa muy rápido y posiblemente te arrepiéntate cada momento que no puedas pasar con los seres que aprecias. Cuando ya no estén contigo, darías lo que fuera por cinco minutos. Para cambiar este final, solo tienes que dejar de arrepentirte. Muchas gracias por haber jugado. Recuerda que tu apoyo difundiendo mi proyecto es la única forma en la que puedo seguir trabajando nuevas novelas gratis. Por eso no olvides seguirme en Twitter o Facebook para poder estar al tanto de nuevas novelas. Vale, voy a bajar el volumen de esto porque me estoy quedando un poco sorda. No me esperaba en absoluto el juego. O sea, me ha sorprendido en el sentido de verdad. Está muy bien. Duración estimada 10 minutos, 17 ya vamos. Pero el juego creo que está muy bien. Intentad ustedes jugar porque es totalmente gratuito. A ver, yo no creo que a nadie le moleste que de pronto salga un mensaje de publicidad en la pantalla. Entonces, pues lo dicho. Y seguramente juegue al próximo juego. Yo lamento actualmente el hecho de no tener las visitas que a lo mejor antes tenían, que tampoco eran muchas. Pero difundirte el juego. No digo el vídeo, digo el juego. Porque personas así que encima, ya os comento, que estén en castellano totalmente gratuito. Que no es algo en plan de plas, plas, plas. Y encima vale, este juego, ah, bueno, mira, dura. No dura mucho. Vale, pero es que el otro que tiene también es totalmente gratuito. Y tiene una duración de 40 minutos. Que jugando seguramente entre que lees y entre demás cosas, pues, en fin. Dura más y además tiene, pues, finales alternativos. Así que un saludo a todos y que vaya muy bien.